Soy Gabriel Crespo, Presidente de la Vecina de Siete Jefes. Necesitamos encontrar una solución. Nosotros no estamos en contra de los vecinos, acá vecinos somos todos. Lo que no podemos permitir es que haya un crecimiento de esas construcciones ilegales. Las usurpaciones que avanzan y avanzan, de unos pocos, tienen como destino problemas para todos. Queremos que este espacio sea destinado al uso de todos los vecinos y las vecinas de la ciudad de Santa Fe. Terminemos con las usurpaciones. Avancemos con un uso de estos terrenos para todos y todas las santafesinas.